Evidentemente, la oportunidad que nos da la renovación del contrato es la de mejorar y modernizar el servicio de transporte urbano de Segovia. Ese es el objetivo, mejorar y modernizar. Considerando que tenemos ya un transporte urbano, que hay algunos aspectos que hay que pulir y mejorar, pero de bastante calidad, yo voy a hablarles de tres aspectos fundamentales. Por un lado, de la flota de autobuses. La flota, con el nuevo contrato, quedaría renovada en su totalidad. Ahora mismo contamos con diez autobuses que han sido adquiridos hace un año, algunos y otros hace dos años y poco. Esos incorporarían y adquiriríamos un total de quince nuevos vehículos, quince nuevos autobuses. Serían de gasoil. ¿Por qué hemos optado por el gasoil y no por otras energías, por energías diferentes, energías más novedosas? Bueno, pues tras un estudio exhaustivo hemos descartado, por ejemplo, el gas natural, porque requiere una estación de repostaje y supone a lo largo del servicio un sobrecoste de un millón trescientos mil euros a mayores. También mejoramos de manera importante el mantenimiento de los vehículos. Y lo hacemos incorporando un nuevo mecánico, lo hacemos incorporando un nuevo taller y lo hacemos también incluyendo en el documento una auditoría mecánica anual para asegurarnos con un control exhaustivo que el mantenimiento sea hecho correctamente y como el ayuntamiento va a prever en el documento de pliego de condiciones y como va a fijar en el contrato. Mejoramos también la limpieza, tanto interna como externa. Nosotros vamos a incorporar una nueva especificación, un nuevo sistema de calidad que es el específico para el transporte, muy exigente, muy exigente en todos los aspectos. Fiabilidad del servicio, cumplimiento de horarios, resolución de incidencias, tiempo de respuesta ante incidencias o problemas, formación de los conductores para que lleven a cabo un trato correcto y amable con el ciudadano, al viajero. Y la mejora importante en la línea LAVE, que también ha sido siempre muy problemática porque adaptarse con un sistema a demanda es muy complejo cuando Renfe cambia de vez en cuando el horario de las expediciones y por más que hemos hecho gestiones para que se nos comunique, al final lo sabemos con muy poca antelación, es muy difícil reaccionar y eso ha creado problemas permanentemente. Luego, el sistema, y esto se lleva estudiando casi desde que yo llegué a la alcaldía y me imagino que el anterior alcalde lo plantearía varias veces también, ver cómo podemos mejorar eso y la solución es que sea a frecuencia. Es decir, cada 15 minutos, excepto un momento valle que hay, que hay tres horas y pico o cuatro, que no hay ninguna AVE, evidentemente no van a estar yendo autobuses cada 15 minutos, pero el resto, cada 15 minutos, un autobús en el AVE y cuando sepamos que llegan expediciones que vienen repletas de pasajeros, dos. Por eso adquirimos cuatro autobuses. ¡Gracias!